Bueno, ayer mismo cuando nos enteramos de la denuncia, se apresonó el defensor que estaba de turno, ya que hacemos turno diario en el destacamento, y se procedió a la comprobación. Ciertamente hubo un exceso por parte de los miembros de la policía en contra de dos imputados, que ya tienen medida pero que no han sido trasladados, y estamos ya en el día de hoy depositando un amparo en violación a derechos fundamentales como lo es el derecho a la salud, a la vida, a la integridad física, que ciertamente fue violentado. Estamos también procediendo a formalizar una denuncia ante el Ministerio Público a los fines de que esos miembros sean procesados por la vía correspondiente. En el ámbito de la Policía Nacional de Moca, estamos aquí verificando unos maltratos, en el cual algunos agentes de la Policía Nacional, de manera desaprensiva, han maltratado a varios internos preventivos que están aquí en esta carcelita, ya se pusieron las denuncias necesarias, aquí nuestro amigo Comprez, y también nosotros en el día de hoy vamos a depositar ante la Cámara Penal del Ministro Judicial de Espaillac una acción de amparo para que se puedan verificar las consultaciones de derechos fundamentales.